Hay una flor, un día en el camino que apareció marchita y deshojada ya casi pálida, ahogada en un suspiro me la llevé a mi jardín para cuidarla aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido porque encontró un cuidador que la regara le fui poniendo un poquito de amor me fui abrigando en mi alma y en el invierno dejaba calor para que no se dañara ni aquella flor, hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color para que nunca se vaya de aquella flor surgieron tantas cosas nació el amor que ya se había perdido y con la luz del sol se fue la sombra y con la sombra la distancia y el olvido le fui poniendo un poquito de amor la fui abrigando en mi alma y en el invierno le daba calor para que no se dañara de aquella flor de aquella flor y el dueño soy yo y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mi para que nunca se vaya 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 ¡Gracias!